Música Entonces, retomamos nuestra reflexión No, me gustaría primero por ahí resumir en poca palabra lo que hemos visto ayer A la vez la problemática que traté de formular para plantear el marco de la reflexión Hice tres cosas, formulación de la problemática Después, resumí un recorrido y empecé Entonces, para cerrar Traté primero discutiendo con Nancy Fraser Sacarle a la expresión populismo La falsa evidencia que tiene hoy Por el exceso de su circulación Que lo está vaciando cada vez más de sentido Desde este punto de vista Muy lejos de compartir el planteo de muchos pensadores de izquierda de hoy Que se preocupan por saber cómo es que podemos tener un populismo de izquierda Mi problema es más fundamental O sea, yo no sé ni siquiera qué es el populismo Y si uno empieza a entenderlo Después descubre que existe sólo el populismo de izquierda Naturalmente Pero primero tienes que entender qué es el populismo Y trate de identificar el problema central El déficit teórico principal Incluso en el campo de aquellos que quieren defender el populismo Imagínense en aquellos que están en contra No queda claro A qué condiciones un pueblo es un pueblo Entonces, por eso La idea es empezar el recorrido Con la filosofía política Y en particular La figura del inquieto Jean-Jacques Rousseau Para darle cuerpo al pueblo La idea es que No es que no quedamos Rousseau Como hacen los filósofos La idea es que inaugura una problemática Abre un campo de reflexión En el cual son más importantes la pregunta que la respuesta Y en ese sentido Somos todos herederos del Rousseau O por lo menos Todo aquello que se plantea Este problema El problema de A qué condiciones un pueblo es un pueblo Y básicamente el movimiento que hicimos ayer Es mostrar que Reflexionando sobre El pueblo Siendo insatisfecho Por El artificialismo Básicamente La perspectiva artificialista moderna Obesiana La idea es que es una construcción Rousseau quiere más Quiere que sea un pueblo real Progresivamente Progresivamente hace aparecer Determinaciones que exceden El concepto dominante Que se ve ilustrado En el frontespicio de Leviatando Hicimos este recorrido Y si quieren sintetizar Y es desde ahí que vamos a empezar hoy El concepto que contiene Este Esta Incarnación del pueblo Que permite llegar Hacia una Progresiva encarnación del pueblo Justamente la voluntad general Es lo que hemos visto ayer Ahora se trata de entender Como desde acá Se llegó a Lo que podemos llamar sociología O sea que Desde el ventre del pueblo Sale la sociedad Y es solamente desde acá Que llegaremos finalmente Si todo va bien Si Esta es la idea La idea es que hay un movimiento necesario Que No permite entender Por qué Freud se plantea esto Y esto es el cuerpo Que le queremos dar Entonces el movimiento Es volver al final Al principio Y ver si Moviéndonos De esta manera Logramos Logramos Devolverle al pueblo El cuerpo Que le falta Cuerpo social Y cuerpo Inconsciente ¿Se escucha? ¿Sí? Bien ¿Sí? Filosofía política ¿Sí? Claro Porque entra la cosa Con la cual Quiere acabar OBS Claro No Es un curso Ultra acelerado Pues esto lo explico En No en dos horas Normalmente Pero para decirlo En dos palabras ¿No? En el frontispicio ¿Sí? En una sola imagen Sintetiza una idea Que soluciona Dos problemas ¿Sí? El primer problema Es el problema Es el problema Es el orden ¿Sí? Como muchos Puedan estar juntos Sin que haya Nunca conflicto Y esto OBS Lo produce Con el cuerpo Sobrano ¿De acuerdo? Segundo problema Es la fuente Del conflicto Que es el Problema Teológico Político El disenso Teológico Político Y esto Lo soluciona Justamente Diciendo Los dos poderes Lo tengo yo Estado ¿Sí? Por eso En las dos manos Tienen la espalda Y el báculo Poder temporal Poder espiritual Gramsci Fuerza Y consenso ¿Sí? Al hacer esto Está eliminando Dos tipos de saberes Está diciendo No solamente Actores Ya está Está eliminando Dos formas de saber Naturalmente En cuanto A la disputa Del poder temporal Del poder espiritual Está acabando Con la independencia De la teología ¿Sí? Pero para acabar Con la independencia De la teología Tiene que acabar Con la filosofía Política Misma ¿Sí? Porque Es muy explícito Obse En este sentido El pensamiento Político El pensamiento Político Estaba tradicionalmente Vinculado Al pensamiento Mismo De la polis Viene de ahí ¿No? De la vida Política Al interior De una ciudad Entonces La filosofía Política Para obse Es peligrosa Plantearse Problemas Como el gobierno La justicia Es peligroso Porque reactiva Pasiones populares Entonces En este sentido No hay que dar Por sentado La significación De filosofía Política Cuando digo Rousseau Filosofo Político Estoy diciendo Algo Que reabre La disputa Sobre el sentido De algunos conceptos Fundamentales Revitaliza El pensamiento Para revitalizar La política Misma Entonces Relanza La filosofía Política Con la cual Obse Quería acabar Y en este sentido Somos Herederos De este Impulso De esta Interrogación De este Movimiento De interrogación ¿Sí? Que reabre El campo De la reflexión Después del tentativo De clausura Obesiano Que tuvo efecto En el sentido Hay un orden Discurso Que corresponde A esta clausura Es el derecho Un orden Discurso Que responde A toda la pregunta Sin que se pueda Plantearle Ni una sola Justamente Es el derecho Por eso Por eso también La necesidad De encontrar Un plano En realidad Que excede El derecho Lo que hemos visto Hacer Manera de vivir Manera de sentir Las opiniones Etcétera Si uno se instala En este plano Tiene un punto De apoyo Para inquietar El derecho Para interrogar El derecho Para mostrar Lo vacío Del derecho Entonces Para historizarlo También Para dinamizarlo Porque En principio No está hecho Para evolucionar Para transformarse O sea Si ahora hablamos De la constitución La constitución Una vez cerrada Está cerrada Es un orden Deductivo Si estudian Kelsen Es un orden Perfectamente Deductivo Un principio Fundamental Todos los principios Ahí se ha derivado Y ahí se ha Bien Entonces Filosofía política En este sentido Pensamiento De la política Desde y para La política Si Y no es un caso Que al centro Hace el problema Del pueblo Porque el pueblo Es el sujeto De la política Hay que reconquistar El Plano de realidad Que permite Pensar El sujeto De la política Ahora Ayer terminamos Con la idea Que Este Rousseau Se esconde Atrás De su sombra La sombra De Rousseau Ídolo De la revolución Francesa Transformado En el líder De la revolución Francesa Durante la revolución Hay un texto Que cité Ayer Mercier Se llama L'autor De Jean-Jacques Rousseau L'un de premiers Autores de la revolución Jean-Jacques Rousseau Uno de los primeros Autores De la revolución Del 91 1791 Y dice Es de lo nuestro Rousseau A condición Que se le agregue Un par de cosas Que no están En el contrato social Y la cosa fundamental Es la representación Naturalmente Entonces Es de lo nuestro A condición Que Le Agregamos La representación Lo cual significa Que se puede producir Otro discurso Que no es En absoluto El discurso Rousseau Y por qué eso Hay mucha manera De mostrar La incompatibilidad Radical de Rousseau Con el armado Conceptual Y constitucional Del estado De derecho liberal La primera La más sencilla Es que justamente A reflexionar Sobre las condiciones Materiales De existencia Del pueblo La enumera Terminamos Sobre este punto Ayer Da una serie De condiciones Y hay muchas Pero hay una Que ya lo dice Todo ¿Y qué es ¿Y qué es el problema De aquellos Que reflexionan Sobre la democracia Radical? Para que funcione El acto Para poder pasar Al acto Y que el pueblo Surja Auto Instituyéndose En fin Debe ser Debe ser Chiquito Debe ser Chiquito Si son Muchos No funciona De ahí ¿No? Hay que Hace falta Conocerse De cara A cara Una herencia De Rousseau Obviamente Es ¿No? En el pensamiento Anarquista Federalista ¿No? Que quiere Volver a las ciudades Para que sea Chiquito Para que sea Posible ¿No? Bueno Y obviamente La grande objeción De todos aquellos Que están En lo que Pierangelo Schiera Chama El laboratorio Burgués Están fabricando El nuevo mundo Es que son Grandes La sociedad Moderna Son Son enormes Si ustedes Leen Los Federalist Paper Que son los textos Que preparan La Constitución Americana Hay una palabra Muy fascinante Que retoman Del francés Hoy se utiliza Meno Está en los Diccionarios Y con la cual Liquidan La experiencia De la República Antiguas Que son La referencia De Rousseau ¿No? Dicen que son Petit 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 Tiene también Una significación Despreciativa Vayan a verlo Online Significa Pequeño Y mezquino Pequeño Y Sin Sin valor Es poca cosa La ciudad Es poca cosa Entonces Hay una incompatibilidad De principio Entre El universo Que está Reconstruciendo Rousseau Para pensar El pueblo Real Es la modernidad Esto es el problema Y entonces Lo retoman Reinyectándole Las condiciones Que permiten Aplicarlo Pero la aplicación Equivale A una alteración Fundamental Si Esto es fundamental Para decir Uno piensa El concepto De pueblo Sobrano Que significa Pueblo En la En la expresión Pueblo Sobrano De ahí Empezamos Cuando Nancy Fraser Chantal Mouffe Dice No El populismo Izquierda Sobranía Del pueblo Si Que pueblo Porque si Chantal Mouffe Pobrecita Es explícita Si leen Al principio Por un populismo Izquierda Lo dice Muy explícitamente La mía Es una democracia Constitucional Representativa Liberal Llámenla Como quieren Entonces Sitúa Su soberanía Del pueblo Al interior De un dispositivo Que lo ha pulverizado De entrada Que no le da Lugar A un pueblo Concreto Entonces Un populismo Sin pueblo Ahora Todo el problema Es saber Si podemos Abrir una brecha A la interior De esta Perspectiva Primera pregunta Que no Va a conducir Al segundo Polo Si Rousseau Ha sido Escondido Escondido Atrás De su sombra Si Jean-Jacques Desapareció Atrás De Rousseau ¿Cómo es que yo Logro leerlo Así? ¿Cómo es que yo Sé que no es así? ¿Cómo distingo El ídolo De L'autor? El uso Ideológico De su pensamiento Politico Todavía hoy Si ustedes van A la UBA No es que enseñan El Rousseau Que solo enseñe A hacer El Rousseau República Que acá hay Defensores Tenaces De la República Es la famosa República Enseñan Un Rousseau Republicano Que no cierra De ninguna manera Uno lea El contrato social La santa Ignorancia Si uno no sabe Nada Lea el contrato social Dicen Pero no cierra Por ningún lado ¿No? Costumbre Opinión Religión El grande Legislador La pequeña ciudad El conocimiento De cara a cara La lucha Permanente Porque después Este pueblo Concreto El efecto De su introducción En Rousseau Justamente Es una presencia Permanente En la plaza En la plaza Si Es una Acción permanente De resistencia Al gobierno Eh, está bien Eh A la plaza Vamos a llegar Al final Claro No O sea Si Se siguieron El razonamiento La presencia De un sujeto Concreto Permite Pensar Y justificar El derecho De resistencia Y en el capítulo Sobre el gobierno Del contrato Social Es muy claro ¿Sí? Que la prueba De la existencia De un pueblo Es esta ¿No? Capacidad De resistencia Uno lee el texto Y sin embargo Queda escondido Atrás De su Puesta En forma Ideológica Entonces ¿Cómo es Que volvió? Primera pregunta Hasta poder Generar Otro discurso Bueno En dos palabras Es el fracaso Mismo De la revolución Francesa Muy tempranamente Percibido Cosa que naturalmente No se cuenta Casi nunca Hay un gran libro Que salió en Francia De un amigo mío Que espero traducir Al español Que se intitula La razón del pueblo Y que cuenta eso Primer capítulo Se intitula El terror No Porque siempre está Este relato De 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 Revolución Francesa Si uno Lee Los textos Los años Inmediatamente Siguientes A la revolución Francesa La percepción Es casi apocalíptica La percepción De un caos Infernal Algo parecido Al 2001 Se entiende Es esto La percepción Que tienen No es Oh Llegó la libertad Hay orden El orden De la ley Acabamos Con el conflicto Finalmente Estamos todos Ordenados No No Es una impresión De una Opacidad De la vida Colectiva Tremenda No se sabe Quién Y quién Que hace Qué Dónde Estamos Dónde Vamos El tiempo Suspendido Falta Historia La impresión De una Perdida Y en este Contexto Siempre Con esta Relación De la cual Chávez Hacer Que la Política Moderna De teoría En acción Que pasa Justamente Dice Bueno Si es verdad Que Atrás De la Revolución De Rousseau Vuelven a leer El contrato Social Se la Fota Rousseau Es la Culpa De Rousseau Si El Efecto Mismo De la Idolatría De Rousseau Hace Que se Vuelva A leer El contrato Para decir De haber Algún Problema Del contrato Si no Van Las cosas Entonces Otra vez Elevan El problema Político En el plano De teoría Lo primero Que hacen Esto Naturalmente Tipo Que nadie Lee Son Los Contra Revolucionarios Los Contra Revolucionarios Los Reaccionarios En el sentido Estricto Si Maestro Bonald No sé si lo conocen Son los Autores Fetici De Carl Schmitt Si Son los Amiguitos De Carl Schmitt Lo Contra Revolucionario Son Esci Que Entran Dentro Del Contrato Social Si Dice La Politica Atrastiene La Filosofia Nosotros Entramo Dentro Discurso La Filosofia Lo Desarmamo Si Y Accavamo Con Eso Y De De Es Son Maestres Bonald Que Desvelan Este El Desfasaje Entre El Discurso Y La Realidad Sacan A Luz Estos Elementos Excedentes La Costumbre La Religión El Legislador Dice Miren Lo Dice El Bismísimo Rousseau Que Hace Falta Todo Esto Obviamente Esto Está En El Marco De Una Estrategia De Reacción Entonces Nos Sacan A la Luz Preguntas Sacan A la Luz Elementos Respecto A los cuales Ellos piensan Que ya Tienen La Respuesta El 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 rey. La religión es el catolicismo. Entonces, identificando, dice, no funciona una sociedad sin uno que está ahí. Y nosotros, católicos, lo sabemos muy bien, es el rey. No funciona sin una religión, y nosotros lo sabemos muy bien, es el catolicismo. Entonces, de los lugares vacíos del nuevo dispositivo que permite visibilizar Rousseau, saca la conclusión, y el único orden consistente es la monarquía del derecho divino. Del pueblo sovrano quiere envolver al pueblo y su sovrano. Esta es la operación que hace. Ahora, por más molesto que sea para orejas progresista, viene de ahí el impulso a la crítica radical. Son los primeros que tienen el coraje de criticar hasta el fundamento del nuevo orden moderno. Y dan impulso, dan un impulso. Tanto que se podría decir que es a partir de la, lo muestra muy bien Brahmi en este libro, La razón del pueblo, que despierta la conciencia. O sea, son los primeros que sacuden la doxa liberal. ¿Sí? Es la lectura de estos textos que despierta y dice, oh, nos olvidamos de todos estos elementos. ¿Cómo puede cerrar? Nos olvidamos del gobierno, del legislador, de la opinión, de la costumbre, de la historia. De ahí viene la idea, que ha consagrado y que circula todavía mucho en las universidades, que las ciencias sociales sean herederas de la reacción. Hay un libro ultraconocido que se intitula Tradición Sociológica, que dice que en suma todos los conceptos fundamentales de las ciencias sociales los han forjado, los reaccionarios, y han sido secularizados por los sociólogos. ¿Sí? Comunidad, autoridad, sagrado, etc. Yo hace 20 años que lucho en contra de esta interpretación. O sea, trabajo en contra de esto. ¿Sí? ¿Para distinguir qué? Para distinguir una cosa de la provocación, una cosa de la aceptación del discurso. ¿Sí? Y en suma llegué a la idea que las ciencias sociales surgen en realidad como una reacción a la reacción. Esta es mi idea. Es verdad que hay que tener en cuenta la reacción, pero por lo tanto que suscita otra reacción, una reacción de segundo grado. que no se limita a secularizar los conceptos de la reacción. Secularizar significa retomarlo sin Dios. No se limita a eso. Y la prueba justamente es la otra, hacen otra lectura de Rousseau. Esta otra herencia hace otra lectura de Rousseau. Se sirve de otra manera de Rousseau. Para entender la orientación de esta otra lectura, hay que situar bien un cambio de postura respecto al presente. En los autores proto-sociológicos, primeros sociólogos, etc. La familia de la cual voy a hablar. Porque en el fondo, ¿no? La ruptura moderna, revolucionaria, ¿qué es para los reaccionarios? Es un apocalipsis en sentido estricto. Es el fin del mundo. O sea, el único orden imaginable es el orden teológico-político. ¿Sí? Y le acaba de cortar la cabeza al rey. ¿Sí? Entonces están enfrente al abismo del sinsentido. Está pasando lo inimaginable que le corte la cabeza al rey. ¿Sí? Entonces, desde su punto de vista, no tiene futuro el presente. El nuevo presente no tiene futuro. Piensan en un régimen de cierre inmediato. ¿Sí? De ahí viene la idea de Schmitt del catecón. ¿Sí? Lo político como poder que frena. Que para y termina. Que acaba con. En cambio, en esta otra orientación sociológica, ¿cómo lo piensan en presente? Eh, forjan un concepto que hoy es una moneda corriente, pero había que elaborarlo. Simplemente la crisis. La crisis, piensan en presente, como una crisis. Así que, la referencia que hace mucho Chantal Mouffe, Nancy Fraser, a Gramsci, ¿no? El pasado no pasa, el futuro que no surge, ¿no? Esto es un lugar común del siglo XIX en la familia de la sociología. Es un invento de Gramsci. Es una herencia. Todo el mundo piensa en estos términos. De interreño. ¿Sí? De una fase de contradicción. Donde está en el punto de surgir algo. Y hay que instalarse al interior de la crisis para entender lo que está surgiendo. ¿Sí? Entonces, esto supone una toma de distancia frente a la idea que el presente contenga allá el nuevo orden. Entonces, diferenciación del liberalismo, pero también diferenciación de la reacción en cuanto a la idea que en realidad se trata de un apocalipse, de una falta total de orden. Ni uno ni otro. Se está haciendo algo. Estamos atravesando una fase en la cual se está haciendo algo y todavía no lo descriptamos. ¿Sí? Esto es la sociología, históricamente. Es un saber de la crisis. Por eso es más que crítica. Porque crítica es la crítica. Pone en cuestión los asuntos de la ilustración para mostrar que el resorte, el orden todavía no está. Y es muy llamativo, y con esto cierro el preámbulo histórico, cuando uno va estudiando los proto-sociólogos a primera mitad del siglo XIX, es muy interesante entrar en los textos con la pregunta cuál es el lugar en el cual se está produciendo el nuevo orden. Dónde se está a la vez padeciendo la crisis y respondiendo con la potencialidad de creación del nuevo orden. ¿Sí? Sí, 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 porque es muy interesante. Augusto Comte. El autor con menos estilo de la historia del pensamiento naturalmente produce un efecto de aburrimiento irresistible, pero es fundamental para entender, ¿no? En particular un texto que se está escribiendo en el 48, ¿no? Un discurso sobre el conjunto del positivismo, ¿sí? Donde dice, el lugar de producción del nuevo orden, fíjense, no es otro que el pueblo. Entonces piensa una alianza, dice, entre el sociólogo y el proletario. Van juntos. Y tiene todo un proyecto, naturalmente, de democracia radical y de educación popular. Junto. Es este impulso que hereda Durkheim, naturalmente. No, el Durkheim que se enseña la uva, el mío, este Durkheim, hereda este impulso de un saber de la crisis que acompaña un proceso instalándose en el corazón de lo social, o sea, las clases populares, para sacar a la luz los principios de una nueva solidariedad. Esta es la idea. Ahora, es en este contexto que vuelve a Rousseau, explicitando la vinculación entre sociología y filosofía política. Y me interesa destacar algunos puntos porque permite explicitar de qué va lo social. Explicita esta capa de realidad hacia la cual ya estaba mirando Rousseau, y que desde que existe la sociología se vuelve un objeto de reflexión explícita. ¿Se entiende? ¿Cuál es el punto clave de la lectura que ve Durkheim y Rousseau? ¿Cuál es el elemento sobre el cual va a insistir su lectura? En cuanto recupera este otro Rousseau, esta es la idea, ¿sí? Este otro Rousseau irreductible al fetiche, al fetiche de la Revolución Francesa. Y va justamente sobre el no apercibido por la mayoría de los intérpretes, desdoblamiento interno de la voluntad general. Me gustaría citarle por lo menos este, dale, una cinta, dos hoy. Dice, termina todo un desarrollo justamente sobre la voluntad general y dice, la voluntad general no consiste únicamente, ni siquiera esencialmente, en el acto mismo del querer colectivo. ¿Sí? Es el número que cuenta. ¿Por qué? Porque podría ser la voluntad de todos y no la voluntad general. El acto. En este sentido, dice, la voluntad general no está constituida por el Estado en que se encuentra el colectivo en el momento en que se toma la resolución. Esta es solo la parte más superficial del fenómeno. El momento en el cual se toma la resolución. ¿De qué está hablando? ¿Del voto? Sí. O sea, la cosa que estudian los politólogos todavía hoy. Por eso no entienden un carajo. O sea, no logran ni siquiera anticipar las encuestas, se equivocan siempre. No, porque miran la parte superficial del fenómeno. Para comprenderlo bien, el fenómeno, o sea, la voluntad general, dice Durkheim, Segurusó, hay que descender hasta las esferas menos conscientes. Hay que llegar a los hábitos, a las tendencias. Son las tendencias las que hacen, y acá cita el contrato social para decir lo que buscó en el contrato, ¿no? Y cita la verdadera constitución de los estados. Es el pasaje que le cité ayer. Una cosa es la constitución formal, la que está escrita en el papel. La verdadera constitución no está escrita. ¿Dónde está? En los corazones. O sea, en las tendencias. O sea, en la manera de vivir. La voluntad general es, pues, una orientación fija y constante de los espíritus y de las actividades en un sentido determinado. Vamos todos juntos, miramos todo por el mismo lugar. Es una disposición crónica. Y termina diciendo, He ahí porque Durkheim habla a menudo de ella, de la voluntad general, como de una fuerza que tiene la misma necesidad que la fuerza física. Llega a decir que es indestructible. Como el deseo para Freud. Es otro plano. Acá estamos, como diría Louis Jumot, desbordando lo político. Estamos trascendiendo los límites de aquellos que piensan adentro del marco de lo político. Estamos mirando más allá. Ahora, no le habrá escapado el hecho que dice menos consciente. En otros lugares, en un texto sobre las representaciones individuales y colectivas, dice hasta inconsciente. Menos consciente a veces dice inconsciente. Entonces hay una cara visible, que en el plano temporalidad se agota en la actualidad de la voluntad general. Y hay una cara menos visible, que se despliega en el tiempo. Que contiene historia. Y es esta la verdadera voluntad general. La que permite que haya algo en el plano político en el sitio estricto. Ahora, la operación que hace Durkheim de relectura y radicalización de Rousseau es muy simple. Es llamar a esta otra voluntad general, otra en el sentido del inconsciente, sociedad. Entonces, hace de la sociedad el inconsciente del pueblo. ¿Se entiende? Inconsciente, naturalmente, en el sentido, y quiero destacarlo porque es la razón por la cual tenemos después que movernos a un tercer polo. No, en el sentido de Freud. Porque en Francia, Freud no llega cuando se fundamentan las ciencias sociales. No está a Freud. Y cuando empieza a llegar, incluso lo rechazan. Resisten a Freud. Entonces, inconsciente en el sentido limitado de la psicología. Disposiciones, tendencias, hábitos, costumbres. Sí, esto es. Sigue siendo así hoy, ¿eh? O sea, Bourdieu no va más allá, ¿eh? Bourdieu es hábitos. Lo cual no deja de tener una relación y de ser interesante porque si leen representaciones individuales y colectivas verán que tienen que ver con la memoria, igualmente. Con lo que Durkheim llama la memoria propriamente mental, ¿no? En el sentido de no orgánica. Hay algo que se destaca de los circuitos del organismo y que se instala ahí como inolvidable. ¿Sí? Es lo inolvidable. Esto es. El inconsciente sociológico. La sociedad en tanto inconsciente. Ahora, llegado a este punto, se puede empezar a elaborar una articulación entre ciencia y política para ir reflexionando cada vez más sobre las condiciones que permiten al pueblo de ser un pueblo. No cabe duda que las ciencias sociales, por lo menos en la perspectiva esta, surgen para hacer ocupar el lugar de la primera flecha. Desbordar el orden de los fenómenos conscientes y instalarse en el orden de los fenómenos inconscientes. Esto es un sociólogo. Y no solamente Durkheim, sino todos aquellos que directamente o indirectamente participaron del movimiento lo entendieron perfectamente, empezando por Marcel Mons. Lo dice todo el tiempo Marcel Mons. Hasta Burdia. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién está del otro lado? De la otra flecha, ¿no? La flecha que no permite entender, bajar en el plano social inconsciente, sino lo que no permite explicitar lo que está ahí, ¿sí? Por acá, a ver, esta es la política. ¿Pero debería ser el físico o el físico? Claro, claro. Ahora, hay un gran problema acá, y es saber justamente si la sociología y las ciencias sociales piensan eso o no. ¿Por qué podrían no pensarlo? Puede ser que no lo piensen. ¿Y la psicología social? La psicología social justamente es el enemigo. Tanto de Burkheim que de Freud, está del otro lado, porque ve solo multitud de la psicología social al principio, después se va acostumbrando, escucha un poco la sociología, entiende, corrige. Al principio piensa con el concepto de full, de multitud. Si no, tiene la idea que... Hay más organizadas que duran en el tiempo, y que entonces instalan algo en el inconsciente, los sujetos. ¿Se entiende? Digo, entonces, que queda para que podamos seguir articulando, porque si no falta el pueblo, ¿Dónde está la política en esta perspectiva? ¿Se entiende? Fíjense que ese Chaucer, por ejemplo, pone ese gran límite de su sociología, ¿no? Habitus y campo. El hábitus es el correlato subjetivo inconsciente de la ley del campo. Y funcionan en circuito cerrado. Producen lo que, con Freud, se podría llamar un equilibrio homeostático. ¿Y dónde está la política ahí? ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está el cambio radical? ¿Dónde está la aceleración histórica? ¿Dónde está la elaboración de leyes? ¿Dónde está el trabajo de la política? Y muchos piensan que, naturalmente, Durkheim va por ese camino, ¿no? De secundarización de los fenómenos políticos. Yo pienso todo lo contrario. Entonces, quiero mostrarles cómo el impulso russoísta está ahí, trabajando todas las obras, no solo de Durkheim, sino también de aquellos que han sido directamente o indirectamente parte del movimiento sociológico. Y, en ese sentido, hay una obra clave, fundamental para entender también la herencia que dejó Durkheim. Naturalmente, son las formas elementales de la vida religiosa. Digo, naturalmente, justamente en la medida en que la mayoría de los antropólogos ni saben de qué van, porque separando sociología y antropología piensan que no tienen nada que ver con nosotros. No es así. Sí, sociología y antropología son inseparables y juntas producen una filosofía política. Ahora, hay un capítulo de las formas elementales de la vida religiosa. Es un gran libro, ¿eh? Es un libro inagotable. Estoy... Tomo un pasaje chiquitito en el cual son páginas muy conocidas porque Durkheim explica el fenómeno que permite entender el surgimiento de la política en el corazón de lo social. Sí. Es un sintagma que quedó vinculado a su nombre. Se trata de la efervescencia colletiva. Para anticipar la conclusión es el momento de emergencia de la potencia institucional, naturalmente. Ahora, ¿qué dice en esta... ¿qué contiene este sintagma de efervescencia colletiva? Llegamos muy rápidamente a la cuestión de la psicología social. Son páginas muy interesantes porque explica Durkheim la cuestión de la relación entre individuo y sociedad. Sí. Y queda claro que no funciona necesariamente solamente en circuito cerrado. Porque dice Durkheim la relación entre individuo y sociedad es doble. Es doble. Entonces es violente. Contradictoria. Tiene dos aspectos. Hay que mirar las dos caras. Lo dice incluso en contra de aquellos que piensan que él vio solamente una cara. Hay una cara de negación. del individuo. Hace una experiencia negativa de lo social. Y Durkheim la condensada en una palabra imposible de traducir normalmente traducida muy mal. si traduce con constricción no entiende nada porque no es una constricción. Tería un vínculo. es la primera manifestación unincuente dice no. El campo está todo estructurado. Por acá no. Hace que uno hace la experiencia que está pre-instituida naturalmente. la primera manifestación de las instituciones es esta. Los niños lo saben muy bien. Pero Durkheim dice hay otra cara que es la más fundamental naturalmente. Esta cara visible pero superficial. Hay una cara afirmativa. Hay una dimensión afirmativa. En el sentido que esta limitación se entiende solamente en la medida en que va junto a un desplazamiento que habilita una afirmación. Un potenciamiento del individuo junto a otros. Y es justamente esta dimensión esencialmente afirmativa de lo social que emerge explícitamente en los fenómenos de efervescencia colectiva. Dice Durkheim mismo emergencia de la potencia moral. Y da dos ejemplos lo cual permite identificar exactamente con quien está discutiendo. Momento breve y momento de más larga duración de efervescencia. el fenómeno elemental breve duración es la asamblea lo que pasa en una asamblea. experiencia experiencia de un potenciamiento y da como ejemplo la noche del 4 de agosto que es de la revolución es la noche del suicidio de los nobles en cual se han abolido los privilegios. Dice miren como es potente lo social que permite a a los nobles de pensar lo que para un noble es impensable o sea una sociedad sin nobles esto puede ser los socios hacen milagros abre el horizonte del pensable de tal manera que lo que es impensable para un sujeto se vuelva pensable noche del 4 de agosto abolición de los privilegios con voto de los nobles la nobleza vota la polla dice pero esto es la 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 capa si si estamos dando cuenta que vamos cada vez más profundo esta todavía la expresión superficial de algo más profundo el fenómeno el fenómeno propriamente sociológico no es esto se puede ir a describir que pase una asamblea asamblea que le gusta mucho a Tony Negri pero no es ahí no es chiquitito eso es chiquitito dice Durkan nosotros nos interesa algo más masivo algo que dura más y que es justamente lo que pasa durante la crisis esto es ¿no? los periodos de larga duración durante los cuales todo el mundo se pone a través de una fase de transformación la transformación es difusa esta es propiamente la efervescencia colletiva y de hecho dice le agrega adjetivos que permiten ver de qué se trata dice acá hay una efervescencia creadora o revolucionaria hablando de la revolución en tanto proceso no en tanto evento sino en tanto proceso y es justamente acá que se abre la disputa con la psicología de la multitud porque la psicología de la multitud surge para decriptar estos procesos y de hecho los lectores inadvertidos de Durkheim piensan que son los momentos de su obra en el cual él reabre la puerta a la multitud después de haberla rechazada vuelve dice ajá hay organización hay organización en el paso de una relación a otra en el medio hop reaparece la multitud ¿no? como si le da la victoria al final a la full la palabra está en el texto y está también un uso de textos de psicología social texto en alemán su gestión hipnotismo en la psicología del pueblo cita entonces dice bueno es evidente en última instancia volvemos a la CLO la idea que la organización es una peripecia de lo no organizado esto se vería en la fase de crisis piense en 2001 como se lee el 2001 bueno no yo estoy en contra de eso yo estoy en contra pienso que Durkheim como Freud fedele a la línea fedele a la línea no 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 perde vista el punto para Durkheim la efervescencia colectiva es siempre la efervescencia de un colectivo hecho de colectivos siempre no hay nunca multitud nunca la multitud desde un punto de vista sociológico es un espectro no existe nunca ahí si sería el apocalipsis sería el fin de la historia se acaba la sociedad hasta que estamos acá la crisis es una fase de transformación de autotransformación si de grupos organizados al interior de una sociedad organizada lo cual permite hacerla descriptible sociológicamente si si ven el libro de Ale Roig la moneda imposible se describe muy bien la crisis si actores grupos encuentros anticipaciones la efervescencia colectiva es siempre la efervescencia de un colectivo o sea de un grupo organizado siempre por más festiva que sea y de hecho esto permite a Durkheim reformular la escena de la fundación o sea volver al punto de Rousseau y sacando la luz lo social inconsciente ampliar la descripción si no uno se queda con la filosofía política dice está muy bien Rousseau porque vamos más allá porque necesitamos ampliar la descripción claro porque el concepto de efervescencia colectiva es exactamente lo que pasa en este momento no hay que radicalizar la pregunta siempre la pregunta es puede ser no organizada puede ser no organizada no hay grados de organización más o menos organizada no puede ser no organizada es imposible que no sea organizada sí sí después centramos en la forma de organización pero acá el planteo psicología de la multitud no hay que olvidarse el punto de partida de la discusión con la CLO no organizada no organizada la hipotesi que haga algo no organizado si existe el planteo llega Durkheim y dice no no toda la diferencia es interna a la organización ese es un centro malo de la la cultura de la CLO hace de Gramsci porque el lugar de la espontánea de Gramsci sí claro claro el concepto de efervescencia colectiva ocupa sirve a decriptar lo espontáneo a sacarse encima un imaginario en el sentido lacaniano vinculado al espontáneo después uno recupera la diferencia obviamente pero son diferencia interna a un mismo plano de realidad sí entonces aquello que quieren sacarse encima el colectivo es demasiado tarde es demasiado tarde estamos adentro del colectivo no se puede hacer nada ¿qué pasa en esta escena de fundación? en esta escena si uno lee las formas elementales y también algunos textos más filosóficos que escribió alrededor de las formas elementales ponen un acento muy fuerte naturalmente sobre un fenómeno como la fiesta sí la ceremonia la fiesta es una dimensión de fiesta por eso es una organización muy difícil llega ¿no? ¿quién llega? ¿de dónde? ¿qué hace vos? ¿qué hago yo? ¿cómo estoy? ¿cómo me veo esto? ¿quién habla? tiene una dimensión ritual tiene una dimensión de ritualidad ¿sí? que sacarse de encima también la angustia la idea del ritual ¿no? que uno dice oh que aburrido es bueno ah no la vi no la vi ah claro muy bien pero en Durkheim queda muy claro que estos momentos de fiesta son momentos de recreación de reafirmación no es la afirmación primera hay un momento más originario entonces uno se pregunta bueno ¿qué pasa en este momento? si toda la ceremonia la celebración o en la fiesta en realidad son reafirmación del colectivo ¿cuál es el fenómeno más originario? la política la política la política misma la política la política es eso es lo que surge es lo que surge cuando se manifiesta lo social al estado puro hay muy poco que lo han visto porque como no lo dice porque como no lo dice Durkheim no le pone la palabra todo el mundo habla de la fiesta colectiva y no se entiende que se está hablando está hablando de la política hay alguien que lo vio claramente ahora voy a decir quién es pero claramente hay que alterar el sentido de la política hay que entenderla no en el sentido de la lucha del poder sino justamente lo que ocupa el lugar de esta flecha el momento en el cual unos otros se pone como tal ¿quién lo entendió muy bien? Bataille Giorgio Bataille Giorgio Bataille lee las formas elementales libro de 450 páginas y saca una idea ¿sí? íntimamente vinculada que explica el la 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 concepto de efervesciencia colectiva que es la idea de movimiento comunional ¿sí? lo que pasa durante una fase de efervesciencia colectiva es que la sociedad explica el núcleo sagrado que le permite ser sociedad sí ¿Tú hablaste de la relación del individuo y de la sociedad en la sociedad y en lo afirmativo hablaste ahí de la relación colectiva lo negativo, lo instituido pero ahora está diciendo que justamente en la respuesta de tu vida también hay una referencia a través de la presencia colectiva muy bien, muy bien muy bien, muy bien, exacto sí, sí, no, claro, claro o sea, es eso, o sea ver que incluso en lo instituido hay una tiene una función de rememorar el potencial afirmativo bueno, depende de donde uno es institución ¿y qué miramos? ¿la policía? depende donde cae el ojo ¿no? Durkheim acá está diciendo mira que hay muchas cosas instituidas hay también fiestas cuya función es rememorar lo que ha sido un día una potencia afirmativa rememorar al presente la potencia afirmativa pasada sí no, no, no ¿cómo no estamos acá? ¿cómo no estamos acá? ¿para aquí? ¿se utiliza mucho Durkheim para hacer análisis del deporte? ¿lo que es el la ¿ustedes están sintiendo la idea de la presencia de la gente de la cáncer total totalmente total total totalmente totalmente cuando dije el primer ejemplo que toma la asamblea no hay que tomar la asamblea solamente en el sentido estricto en la asamblea política es el caso en el texto él está pensando justamente la asamblea que la noche el 4 de agosto elimina el privilegio ¿ok? pero hay asamblea en sentido más amplio que incluso una cancha ¿sí? simplemente otra vez muchas veces tenemos una mirada muy limitada es un pequeño fenómeno ¿sí? él quiere ampliarlo para ver un proceso ¿sí? de transformación de larga duración esto remita a lo que dije desde la ayer desde que empezamos ¿no? o sea contra hegemonía ya como ya no ya ya no alianza ya contra hegemonía ya no porque toma tiempo toma tiempo se termina ¿dónde está la fiesta? ¿cuál significa que hay que instalar en otro plano respecto a qué sé yo hablarle a Melanchon de la Francia sumis o hablarle a Erejón de Podemos ¿sí? Chantal Mou Ferejón no hacen una fiesta son dos a lo mejor ganan las elecciones pues falta la fiesta y para que haya fiesta hace falta todo trabajo anterior hace falta lo que Batalle llama el movimiento comunional ahora el corazón de este movimiento comunional que puede ser bastante descomunal en Durkheim y acá llegamos al punto final en suma consiste en la producción de un ideal corazón 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 el núcleo del núcleo sagrado el más sagrado de todo es la producción de un ideal esto es lo que Durkheim llama y en este sindobio ha podido llamarse intitularse este seminario motor psycho como era dice que este ideal es una fuerza colectiva motriz no me digan que no ven que estamos caminando hacia Freud el tema es que hay que mueve hay algo que mueve y no hay que alguien que te empuja por atrás no, no se mueve vamos a la plaza antes de la plaza no para ir hay algo que que interpela bien de repente íbamos cerrando el segundo punto misma página de las formas elementales una vez llegado a este nivel último en el cual lo social aparece casi desnudo sin secreto abierta toda la caja abro 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 y al fin atrás llego a un proceso de idealización puesta en lo sagrado de un ideal quien surge quien aparece en la página de Durkheim el gran legislador aparece la herencia sociológica de la figura del gran legislador aparece que falta el más uno todos más uno que que lo digo sobre lo dice en una nota al pie que estoy sobre interpretando no tomense la forma elementale van a ver que entre la cosa que produce un colectivo efervescente es una gran figura cuando la efervescencia es buena produce un punto excedente en el cual el colectivo se reconoce como tal entonces acá Durkheim sin duda pensando a Rousseau da una lectura sociológica del uno lo cual no deja de ser muy fascinante teniendo en cuenta que es un lugar común que circula en la enseñanza de sociología y que la sociología no puede haber sociología de individuo y en particular en Durkheim que eliminó los grandes hombres etc porque habla de la masa no 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 es verdad absolutamente si hablaba todo el tiempo con Jaurès no no tiene una sociología de individuo del uno no solamente de individuo esto es obvio no no del uno del singulo del nombre propio y cuál es en el fondo la posición que agrega Durkheim a Rousseau es justamente el aporte de la sociología la dinámica aporta la dinámica o sea que pensando en este proceso de transformación de la crisis se vuelve más clara la función el estatuto se vuelve más claro el estatuto y la función del gran legislador es un momento en el cual hace falta dice Durkheim articular las aspiraciones las tendencias consolidadas entran en contradicción pasada ¿si? el pasado que no muere las tendencias están dejando el paso ¿si? a un futuro que todavía no nace y que se cristaliza en un conjunto de aspiraciones todo lo inconsciente de la misma naturaleza una cosa son las tendencias y otra cosa son las aspiraciones lo que permite entender que surja el gran legislador no son tanto la tendencia la tendencia ya está consolidada las aspiraciones hace falta decirla y por ahí no lo logramos falta una voz falta la voz de la nueva voluntad general esto es el estatuto ¿quién es? ¿y qué hace? estatuto de función del gran legislador ¿quién es? para Durkheim una síntesis del grupo una síntesis del colectivo una síntesis del colectivo de movimiento esto es ¿quién es? ¿y qué hace? muy explícitamente dice Durkheim interpreta poseído por el demonio de la inspiración oratoria es un problema simbólico tiene una función simbólica ahora si uno piensa la reducción del líder al significante vacío que hace la cló yo me voy con Durkheim pues más adherente a la experiencia ¿no? o sea es claro que la figura singular se destaca por esta potencia capacidad de articulación simbólica ¿sí? todo lo contrario es significante vacío tiene que dar forma en un discurso poniendo la justa palabra sobre las aspiraciones que están ahí y que no logran decirse ¿se entiende? entonces está muy lejos de ser un significante vacío muy muy lleno son palabras densas en ese sentido a veces demasiado sintetizado y naturalmente si se quiere sintetizar todo esto en una fórmula en un punto tiene que nombrar el ideal nombra el ideal esto hace si el núcleo del núcleo sagrado es un ideal el gran legislador nombra el ideal es ahí que uno dice ah esto es lo que queremos ¿se sigue? sí bien entonces por lo menos se abre una pregunta porque si leen las formas elementales van a ver que Durkheim esto lo dice en un nivel muy general o sea vale todas las sociedades no es específico de las sociedades moderna entonces queda una pregunta que es exactamente o sea ¿qué pasa cuando la cuestión es la del pueblo que tiene que encarnar la democracia digamos ¿no? hay una pregunta que surge inevitablemente sería ¿cuál es su sagrado a él? si puede haber un sagrado a él esto supone poner en cuestión el mega relato de la secularización ¿sí? ocaso de lo sagrado ¿no? para Durkheim no en la escuela de Durkheim es muy divertido no nunca abandonaron la hipótesis que la distinción sagrada profana es estructurante ¿sí? entonces analizan por ejemplo movimientos sociales haciéndose haciéndose pregunto del tipo ¿dónde estaba el profeta? buscan profetas pero no entre gomillas profeta de verdad ¿sí? porque el grande legislador desde un cierto punto de vista es la máxima expresión de la capacidad profética ¿no? ver el futuro desde un presente en movimiento nombrado lo sagrado nombrado el ideal ¿cuál contestar? una pregunta abierta ahora es en esta perspectiva que yo situo para concluir el segundo movimiento naturalmente mi lectura de Castoriadis yo pienso que Castoriadis a pesar que habiendo sido un megalomane pensaba ser muy original un creador absoluto cuando habla de potencia institucente está elucidando filosóficamente lo que le ha dejado en herencia Durkheim primero concepto institución no lo introduce él hay un textito corto de Durkheim donde dice que la sociología es la ciencia de las instituciones punto claramente no de las instituciones como se entiende normalmente esta es una institución para Durkheim si división de espacio entran acá saben muy bien que hay alguien que va a hablar ustedes escuchan pregunta respuesta esta es una institución es un orden de sentido esto lo hereda y lo que si hace acentúa su dimensión imaginaria acentúa respecto a Durkheim la dimensión imaginaria y quien lo lo empuja porque lo hace cuál es el gesto que le permite llegar a este núcleo imaginario etcétera el paso por Freud simplemente el hecho de haber tomado en serio el psicanálisis lo que nunca se hizo en la escuela francesa de sociología al día de hoy hay uno solo conjunción entre sociología y psicanálisis inexistente muy llamativo lo que hace de autoridades en el sentido de que en la herencia también del surrealismo lo que más destaca el inconsciente es esta capacidad de producción en el fondo de lo inexistente de lo que no existe produce lo que no existe esta es su pregunta como puede ser que los seres humanos logren ordenarse respecto a significaciones y reglas que no tienen nada que ver con la naturaleza esto es el punto clave entonces esta dimensión creativa de la efervescencia colectiva se explica se clarifica al pasar por Freud sacando la luz esta aprovechando insistiendo sobre este aspecto de la psique si quieren ver de qué se trata piensen en los sueños ¿de acuerdo? ¿qué es un sueño? si no es esto una reelaboración extraordinaria de un material dado si yo no sé esta noche esta botella lo que va a ser o ustedes lo que serán esto es esto es lo que ve Castoriales lado psique sujeto si y la hipótesis que permite entender lo que está contenido en el sintagma potencia institucente es que si la psique funciona así o sea si tiene esta dimensión imaginaria lo social también o sea lo que siempre pensaba Cornelius es lo que pasa en la educación lo que se le pide justamente de renunciar a los chicos privación 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 renuncio 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 negación negación claro hay otra cara afirmativa hay que darle de comer algo a la psique para que funcione la maquinaria social entonces la sociedad en tanto priva en cuanto restituye devuelve algo en el mismo plano imaginario ¿se sigue? si de acá otra tesis durcamiana y ahí si reconoce hay un textito de él sobre la religión donde reconoce que centralidad de la religión claro ¿dónde se ve esta dimensión creativa productiva de algo que excede completamente la determinaciones naturales la religión es sentido de Durkheim no piensa en locuras la religión es sentido de Durkheim sí ¿cómo? o sea ¿qué estás pensando? ¿por qué decís esto? ¿qué te estás diciendo en relación a cómo puede ser dentro de mí o no Freud es que aunarse alrededor de los sentimientos de la religión que eso lo puede plantear en el Estado muy bien esto me sirve de transición porque interpreto tu pregunta de la manera siguiente ¿cuál es el texto de Freud que no permite seguir conversando? ¿es el malestar o no? ok yo pienso que antes de llegar al malestar hay que leer otro texto ¿no? psicología de las masas claro sí 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 cierto el lazo enlaza mucho con todo lo que está si bien está en la situación que no la no obra nada están juntas en el tiempo que no tienen nada que ver si uno lee otra nación hay una posición interesante entre los que eran masas hay muchas cosas que se trabajan en una serie totalmente si alguien que vio este este lazo y que esta conexión y que lo sintetizó con su creativa locura es batalla justamente el sistema batalla funciona con formas elementares de la vida religiosa el ensayo sobre el don de Mosch Durkheim Mosch y Freud y Freud es psicología de la masa y masa ya esto totalmente bueno perfecto entonces estamos haciendo la transición porque acá el tema es si ¿por qué volver a Freud? ¿por qué plantearse todo? ¿por qué volver a encontrar más? para mí Castoriadis es una referencia muy importante ¿no? y ¿por qué no me satisfez? ¿por qué no me quedo con él? por muchas razones pero la primera es que a pesar de que no salieron todavía los seminarios que hizo la que estudió antes de los últimos años de su vida hizo cuatro o cinco seminarios sobre Freud estoy esperando para ver si dice algo más después tenía un estilo de trabajo muy raro hacía un desarrollo muy intenso un año dos años y condensaba todo en 15 20 páginas de un artículo entonces queda muchísimo fuera hay muchísimas cosas en los seminarios que están saliendo ahora entonces por ahí en los seminarios sobre Freud salirán cosas dicho esto para mi problemática inicial que es volver al problema del populismo y jugarme el partido en un cara a cara con Chantal Mouffe es clave la cuestión de cómo se lee Psicología de las Masas ahora en un texto de Castoriadis que creo que está publicado en español bajo el título me parece Freud de la historia pero originalmente es la voz que escribe para un diccionario de filosofía política de la sala en Francia que se titula simplemente la voz psicanalisi se le confían lectura filosófico política de Freud y Arma es un texto que a mí me sirve mucho porque ordena un programa de trabajo sobre Freud al interior de este triángulo de esta plataforma discursiva dice por qué volver a Freud a qué sirve qué lugar ocupa el psicanálisis al interior de una reflexión filosófico política inspirada por la sociología y las ciencias sociales y es muy llamativo que si bien está muy ordenado su programa de trabajo y lo despliega bastante bien en el artículo cuando llega al punto clave que es el contributo la aporte de Freud a una elucidación de la estructura de la sociedad no dice nada no dice nada hace una alusión muy vaga a dice la identificación al líder la identificación al líder es increíble efecto nefasto de en fin entonces me queda me queda este último momento que permite cerrar el título de este breve seminario que sería esta pregunta si no además de proporcionarnos una visión sobre las condiciones de inscripción social del sujeto además de esto que es propiamente psicanalítico teoría de la pulsión para entendernos ok además de decirnos cómo funciona la maquinaria pulsional del sujeto para que sea posible la efervescencia colectiva la potencia institucente ok cual no hay nada naturalmente uno dice algo más Freud o no vale la pena tomarse el tiempo de leer este libro de editarlo o no bueno yo pienso que sí yo pienso que sí y quiero cerrar el seminario dándole el punto de mi interpretación del desplazamiento fundamental que hay que hacer respecto de esta fijación que obviamente estructura todo el discurso de la clove sobre la identificación al líder ok me siguen sí se entiende claro dije influencia nefasta no dije de quién pero lo voy a decir dale no se van a enojar mi amigo y colegas claro es Lacan es Lacan es Lacan Lacan si ustedes toman todos los textos en los cuales habla de psicología de la masa primero es el único texto de Freud al cual no consagró nunca un seminario ustedes saben el seminario de Lacan en primera medida en primer nivel era un comentario de Freud cada año se elegía un texto de Freud traducción lectura discusión profundización desplazamiento de un texto no hay un seminario de Lacan sobre psicología de la masa hay pequeñas incursiones ok ahora es muy llamativo que siga atribuyendo a Freud una confusión entre la multitud el grupo y la masa organizada como decía Freud hubiese logrado emanciparse de la psicología social entonces lo que hace aparecer Lacan en los textos donde comenta Freud es la estructura libidinal de la multitud ahora como está hecha la estructura libidinal de la multitud Freud no inventa nada Freud en este punto lee los textos de Leboon ahí donde quiere pensar los fenómenos del movimiento obrero y la centralidad del líder es una herencia de la psicología social, de la psicología de la multitud la psicología de la full con la idea en realidad para Leboon funciona así baja del líder su gestión y no están todos encantados mirando al líder hipnotizado por la escucha de la palabra del líder y lo único que hace Lacan cambia el concepto el concepto psicológico el concepto psicanalista la estructura se da siempre la misma cambia un poco la flecha la barca suya y Lacan da tres interpretaciones de esta estructura naturalmente con los tres registros imaginario, simbólico y real identificación de la imagen identificación a un rasgo plano simbólico y después la más interesante es la que aparece al final del seminario 11 identificación al objeto A y en particular a la mirada es lo más profundo lo que Jorge Alemán llama la izquierda lacaniana se quedó con la identificación rasgo unario todo Zizek la clóx están ahí con esta cosa rasgo unario que es más que parcial es un hallazgo de Lacan y es infinitamente parcial no solamente porque falta el paso lo real que es el punto más profundo sino que todo esto es un el punto más profundo el punto más profundo ¿dónde está la estructura alivina de la sociedad? no está el Lacan no está la busca no está queda algo completamente impensado ahora yo hice o sea si podíamos hacer un largo seminario para articularla voy a un punto voy al punto central que me permite cerrar la perspectiva que hemos elaborado o sea no es una interpretación obviamente completa tendría que trabajar mucho más pero hay un punto hay un punto que es el fundamento de mi interpretación muy simple desde un cierto punto de vista no la apuesta de mi interpretación no es la siguiente si es verdad que hay contradicción entre no organizado y organizado entre primario y secundario por eso por eso digo el capítulo 3 porque lo formula ahí es ahí que dice que son incompatibles si es verdad que hay no solamente diferencia sino contradicción si son fenómenos incompatibles entonces la estructura no es solamente diferente es supuesta lo que pasa en una masa organizada es todo lo contrario de lo que pasa en una multitud no organizada entonces uno retoma el famoso esquema que hay al final del capítulo 8 de psicología de la masa no sé si lo tienen presente todo con la flechita no es muy conocido donde fundamentalmente Freud pone en imagen hace un dibujo para visualizar lo que para él es la operación no de cualquier formación colectiva no no de este fenómeno preciso que llama multitud y que una vez reconsiderado a partir de la masa organizada se a su vez se transforma y que es dice que la sustitución es poner el objeto en el lugar del ideal esto dice que pasa en una multitud que se pone un objeto en lugar del ideal en el sentido que se lo desplaza si en psicanálisis el objeto es un sujeto es alguien si esto significa no se entiende nada es el líder naturalmente traducido a alguien que no conoce nada de psicanálisis se le diría se pone el líder el lugar del ideal se ama el líder esto es un rafinamiento para contestar a la pregunta que se ama del líder una imagen un rasgo simbólico o un elemento de real ok sigue siendo el líder en lugar del ideal ahora si es así la operación de la masa organizada es exactamente el contrario poner el ideal en lugar del líder poner el ideal en lugar del líder poner el ideal en lugar del líder está 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 es el otro pasaje que quiero citarle hoy y con esto después discutimos los capítulos más importantes de psicología de la masa en mi lectura son los capítulos que tienen títulos insignificantes entonces que no atiran la atención por eso el capítulo 3 el capítulo 6 todo el mundo comentó los capítulos su gestión libido iglesia ejército el capítulo 6 se intitula otros problemas y orientaciones de trabajo dice bueno esto no lo lee no se lee es capítulo fundamental porque es ahí que dice lo que debería ocuparnos sobre todo es la diferencia entre masas que tienen un menor líder sabe la palabra alemana cual es ¿eh? Führer 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 por eso este es el fascismo porque piensan que Führer es el Führer pero no en alemán Führer significa conductor es el conductor no hay que un conductor Hitler es el conductor entonces lo que debería sobre todo ocuparnos dice Freud es la diferencia entre las masas que tienen un conductor un líder y la masas sin conductor sin líder y uno dice empieza un poco angustiado se dice ¿cómo falta líder? ¿cómo puede ser? ¿qué tienen entonces? en las masas primitivas primitivas significa sencilla significa significa tiene una lógica sencilla en la mas sencilla hay líder hay conductor hay Führer en la mas compleja dice el Führer es sustituido por una idea lo que muestran ya muy bien las masas religiosas porque tienen un jefe invisible el tipo que manda no se ve en esta otra masa dice Freud lo que proporciona un sustituto al líder el ersatz del líder es una tendencia común y acá viene lo esencial un deseo compartido la palabra deseo es Wunsch o sea es la palabra de Freud para el deseo inconsciente es cualquier deseo que es una preferencia vamos todo a la playa es un deseo Wunsch deseo inconsciente entonces a uno le viene la angustia porque dice ¿y qué queda? ¿cómo hacemos sin líder? ¿no se puede? ¿dónde termina? ¿qué hace? ¿qué pasa con el líder? y bien pasa que Freud era edurgemiano él también todo el mundo edurgemiano entonces dice esta abstracción podría a su vez encarnarse más o menos perfectamente en la persona de un conductor este líder sería la encarnación y acá viene el sintagma invento freudiano de una furende idea de una idea conductora el conductor expresa una idea conductora y acá llegamos la estructura libidinal de la sociedad en tanto sostiene un proceso de constitución del pueblo ¿sí? funciona en la medida en que lo que está en juego no es en ningúnísimo sentido la identificación al líder porque no se trata de identificación nunca dijo Freud que hay identificación al líder hay identificación entre el sujeto lo que hay en el otro eje es un proceso de idealización y el gran tema es si uno idealiza el líder o idealiza para decirlo así el ideal si uno ama el líder o si uno ama el ideal de que estamos enamorados y la figura que surge acá es lo que Laclau ha tratado de ha buscado desesperadamente sin lograr definirla porque al faltarle la diferencia estructural entre no organizado y organizado no ha logrado hacer más que pensar lo que él llama el líder democrático como una variante del déspota narcisista naturalmente porque si el líder de la multitud es un déspota narcisista y el organizado es una peripecia de un organizado cualquier líder es una variante de un déspota narcisista en cambio Freud que sabía mejor de que va la cuestión sabe muy bien que hay otro líder totalmente otro líder que está más allá del narcisismo porque tiene la medida del ideal que encarna en tanto expresa un deseo compartido y entonces me gustaría cerrar tratando de decir se sigue la referencia esto no lo podemos desarrollar hoy otra vez por ahí queda para cerrar completamente había que ver si este ideal tiene algo que ver con lo sagrado y esto hay que leer el libro sobre Moisés para ver si tiene algo que ver la referencia que hace a la masa religiosa todas ahí en el capítulo 6 deja pensar que algo tiene que ver no para decir que es claro es claro es claro es claro es claro es Moisés es claro si de hecho pueblo en Freud aparece en Moisés y es el mismo pueblo de Rousseau en el sentido de este pueblo indestructible la referencia es naturalmente al pueblo judío o sea tiene ahí como ejemplo como banco como terreno de prueba del concepto dice somos a la altura de esto somos tan indestructible o no porque ahí tienes algo indestructible y nosotros que hacemos bueno esto quedaría para demostrar naturalmente pero no puedo no cerrar antes de abrir la discusión mostrando lo que implica el hecho de tomar en serio el psicanálisis pues si no dice bueno todo esto para volver a Durkheim no, no, no no, no porque acá aparece deseo aparece deseo o sea lo que en Durkheim se nombra aspiración si Freud dice deseo Wunsch y se me falta el gordo tengo que llegar al gordito eh decir deseo significa decir satisfacción si entonces este otro líder tiene la medida de su narcisismo en el sentido que apunta más allá no se pone en escena el o ella o sea quiere decir no es un problema de sexo acá un problema de régimen de goce sosteniendo sosteniendo el deseo pero lo cual significa también que a un cierto punto llega la fiesta justamente tiene que llegar la fiesta porque si no o sea se engancha un ideal pero es un si el ideal es es verdaderamente sostenido por un deseo y deseo lo tomamos en cienso psicoanalítico o sea que tiene que implicar una satisfacción y no puede agotarse en la búsqueda del movimiento asia algo algo tiene que bajar ¿se entiende? si o sea que si Lacan hubiese tenido un poco de pasión por la política habría podido pensar que el nudo Borromeo si en el centro si justamente es la operación del gran político está ahí armar el nudo si un imaginario expresa un ideal pero tiene que bajar en el plano de lo real tocar el cuerpo esto yo lo sintetizaría y esto es la última cosa que voy a decir traté de buscar digo entonces ¿cuál es la política del psicanálisis? vuelvo acá termino algo lejos de nosotros agregamos muchas cosas ¿cómo puedo sintetizarlo en un punto? me quedé ahí pensando pensado digo ¿cómo se sintetiza? después me di una idea pensé al seminario de Lacan justamente ¿no? la ética del psicanálisis y digo si yo digo en lugar de decir la ética del psicanálisis digo la política del psicanálisis pero tomando situándome en el mismo nivel de formulación ¿no? por ahí habrán escuchado la fórmula con la cual termina el seminario de Lacan la ética del psicanálisis ¿no? dice que es una paradoja dice le doy una serie de paradojas y quedó una como la más conocida ¿no? hay una sola cosa de la cual se puede ser culpable en psicanálisis es de haber cedido sobre su deseo ¿no? si nosotros pasamos por un punto de vista social y logramos entender el sintagma deseo compartido tenemos la política de psicanálisis la única cosa de la cual se puede ser culpable en esta perspectiva en esta perspectiva es de haber cedido sobre nuestro deseo esto es el cambio la única cosa de la cual podemos ser culpable es de haber cedido sobre nuestro deseo esta sería la implicación de pensar la estructura libidinal de la sociedad para mí y la función del líder sería esto naturalmente si uno lo pensa en la analogía ¿sí? hacer que no se ceda esto es lo que hace de la misma manera que un analista trabaja en este sentido hacer que no se ceda ¿sí? el gran el líder el más uno hace esto el otro crea culpabilidad el otro crea culpabilidad la contracara crea culpabilidad funciona como el Rousseau ¿no? siempre hay dos figuras siempre enfrente el déspota narcisista crea culpabilidad bien ¿queda tiempo para discutir o no? ¿se entendió el movimiento? Egipto he Şuix Estuvo aquí como golpeando en las escuelas en las puertas desde ayer no, salió en ti yo es claro que el problema es que quise no decirlo antes para no ver cómo estuvo notablemente inusible, bueno, movimientos, cuerpos. Esa es una de las cosas que también iba dialogando, quizás se escuchaba, con el tratamiento político y todo ese trabajo que se hace, digamos, y donde también aparece esa dimensión del otro, la dimensión del proxismo. Por un lado, gracias a esta cuestión de lo único importante de las religiones es amar al otro como uno mismo, la física y la calidad, como el otro, pero es el desnudado que queda al servicio de la feminuncia, y me parece que el despoto narcisista también nos forma un poquito más por ahí. Y bueno, nada, y también con la construcción, el trabajo sobre la humanidad de los fetas, de los espinadores, etc. No, no, totalmente, totalmente, totalmente. A condición de distinguir Spinoza y los espinozistas. No, no, en el sentido que, no, no, es muy importante eso, porque la, 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 Spinoza en París lo estábamos trabajando antes que yo. Estábamos haciendo seminarios sobre Spinoza, pero justamente relectura desde una perspectiva donde al centro, en fin, está sociedad y pueblo, no multitud, eso sería otra lectura, sería una lectura donde la problemática del pueblo, estamos muy libre, muy lejos de, de, de haberla agotada, digamos, ¿no? No estamos en la perspectiva de Negri, estamos en otro marco. En otro marco, no, no cabe duda que, sí, sí, muy bien, o sea que acá, me gusta ahora armar pareja, está muy bien, está muy bien, no es uno de mis autores, lo leo, sí, sí, lo leo, lo discutimos y todo, pero como ha sido captado en un campo discursivo que no es el mío, no lo cito mucho, no lo utilizo mucho, etc., porque produce ruido, en el sentido que, obviamente, no, en la disputa pueblo-multitud, normalmente hay Russo en contra de Spinoza, pero sí, sí, no, sin duda, sin duda, sin duda, hay un montón de nociones, tendencias, por ejemplo, en Durkheim la noción de tendencia viene de Spinoza, por ejemplo, seguro. Sí. ¿Cuál sería la tecnología de la social para entender este derecho de la justicia organizada? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tendríamos que quería captar los conflictos que se están dando? Yo me doy el presente, ¿no? ¿Tenríamos que captar las conflictas que se están dando? Sí, o sea, interesante esta palabra conflicto. Si se fijan no la utilizan ni una vez, porque efectivamente, lo cual no significa que no hay que pensarlo, pero primero un piso anterior, en esta línea el acento cae primero sobre la producción de lo común, lo cual no significa este aire de consenso, cerrar la grieta, no es esto. No, es que visibilizan fenómenos, cuando Durkheim dice previsión colectiva, etc., de una afirmación total, total, de la inmensa mayoría, antes de lo que puede hacer esta potencia colectiva en el plano de un conflicto con lo que queda, con aquello que queda, ¿se entiende? Es una mirada, entonces, por ejemplo, que en este sentido invitaría a estudiar, a mirar cómo se va haciendo y transformando la sociedad para que pueda surgir algo que tiene que ver con el pueblo en su interior, porque pueda manifestarse como pueblo, ¿sí? ahí va la mirada, o sea, iría acá, por ejemplo, se tiene, o sea, a mirar cosas de este tipo, cómo se, claro, claro, cómo se va moviendo según una intensidad creciente o decreciente que depende de la intensidad de la crisis, a su vez, ¿no? O sea, hay más tendencias o más aspiraciones según que se abre o se cierra la brecha entre pasado y futuro, ¿sí? Bueno, ahí hay una óptica dinámica, pero en general es mucho más el de... colectivo, no es un grupito, todos, por eso, para mí hay que escribirlo así, todos, en tanto conforman un todo, conforman una totalidad junta, entonces, esta es la mirada que que tienen mi compañero de reflexión, Freud también, cuando dice Massa, lo dice en este sentido, en ese sentido que se mueve en un lugar, tú, se mueve en el otro, están todos, están todos vinculados, entonces, mirar fenómenos de este tipo y dicen, hay fenómenos de este tipo o es un delirio sociológico, no, no, hay, 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 en fin. Sí, me entiendo la croma. Sí. Se lo quiero mucho, no. En este sentido, su postura no es, bueno, una que es el grano, es un tema asexivo que te aporta esa mirada, porque, desde la lectura de coloquear las masas, aún para mí, que la venía. A media, no soy especialista, es muy obvia la interpretación entre la masa organizada, ¿De dónde sale ese...? ¿En Lacló? Sí, claro. Habría que explorar su inconsciente, en el sentido que el gran problema, vamos a decirlo más explícitamente, el déspota narcisista es una figura de poder, ¿se entiende? Entonces, si uno no logra trazar una frontera de diferenciación, no sale del poder. ¿Y qué es la identificación? El líder más democrático es alguien con el cual uno se puede identificar. Claro, es la apoteosis de un poder tanto más intrusivo que uno se identifica con. O sea, se vuelve invisible. Ahí está el gran problema, Lacló. O sea, que no logra pensar la función radicalmente distinta que tiene lo que uno de mis maestros, Giuseppe Duzo, se llama el gobierno, no el poder ejecutivo. ¿Sí? Esta función del gobierno. Totalmente distinta del poder. Y lo digo porque, pensando en esto, debe ser una herencia de su juventud. ¿Qué pienso? La imposibilidad de pensar la política más allá de una captación de poder. Y lo más dramático para mí no es solamente la dimensión del sometimiento que esto implica, sino de impotencia. Porque si uno sitúa, hace defender todo el líder, desaparece el líder acá y hay impotencia. ¿Sí? ¿Sí? Esto podemos cambiarlo. No está dicho, Durkheim va muy lejos en el capítulo de la forma elementar. Dice, bueno, es por eso que uno se da cuenta que muchas veces es un tipo cualquiera, que la masa lo eleva, ¿no? Puede ser cualquiera para Durkheim. Por ahí no. Por ahí no. Por ahí no. No exactamente cualquiera, pero una vez que uno ve que no va de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, porque los dos casos están vinculados a un punto en exceso que es el ideal, tampoco es desesperante que se vaya. No es muy desesperante en ese sentido. Habrá otro. Habrá otro porque la flecha del deseo, el deseo está puesto en otro lugar. Entonces, para mí, el problema es más este. No es tanto el efecto de haber ocultado la cuestión del poder, sino el hecho que, haciendo depender el colectivo de la presencia del líder, su teoría no puede que producir una una impresión, en realidad, de potencia, porque solo puede ser una impresión, una impresión de potencia al faltar el líder. Y cuando yo llegué a Argentina lo veía circular mucho, esto por ahí es la intelectualidad, ¿eh? Pero todo va, ¿qué hacemos sin Cristina? Entonces, claro, porque uno dice, está ahí. No, otro. Sí. Creo que he resumido en la teoría secundaria, en el inicio, digamos, del año político, donde contiene desde la tierra hacia el teórico, digamos, la situación en Europa, empieza a ver la diferencia de lecturas que pueden tener en el fondo del lugar del líder, que ahí sí tienen un rato de discutivos, que lo digan respecto de otras, que son, digamos, producto más de la conmobalidad, que si bien esa diferencia de Negri y todos ellos respecto a eso, que no es menor, igualmente comparte con ellos con esa, la repensión al éxito, la estructura del éxito de los equipatos, los partidos, las organizaciones, que en ese sentido comparten la dimensión de la ausencia del propiedad de la organización. Totalmente, totalmente. Sí, sí, totalmente. O sea que la disputa Pueblo Multitud es una falsa disputa. Es una disputa en el interior de un tablero, de un campo que comparten un conjunto de premisas, por eso están discutiendo todo el tiempo. De acá la idea de cortar transversalmente y abrir una brecha hasta que se vuelvan visibles, pensables, visibles, fenómenos del cual no hablan nunca. Porque lo que yo conté hoy no aparece casi nada en la cloa, y aún menos en Santa Almufa. El pueblo con su cuerpo, la efervescencia colectiva, la fiesta, el deseo compartido, el ideal, la duración del tiempo, el gran legislador, la función de interpretación, todo, todo, nada. Es una pobreza terrible, terrible, terrible. O sea, no se logra entender, no se logra entender. O sea, hacen lo refinado. Pero yo prefiero que se sodurguen cuando dice el demonio de la potencia oratoria. Esto lo describe. Yo veo a Cristina y digo sí. Se entiende perfectamente porque no cualquiera puede hacer esto. Si me digo significante vacío, no trabajo. ¿Se entiende? Entiendo. En ese sentido sí. Organización, sociedad primero. No tienen el concepto de sociedad. Las cosas que comparten. ¿Por qué? Porque son marxistas. El punto en común es que son marxistas. La diferenciación es interna a las premisas heredadas del marxismo. Negri, la cloa. Entonces, el concepto excedente de sociedad. Los caemos, no lo tienen. No está. No está. Es lo que yo mencioné al principio. Acuerdo social. ¿Social en qué sentido? Económico o total político. No lo tienen. No hay sociedad. Hay muy poco inconsciente. Muy poco en realidad. O sea, olvido de psicanálisis. Entonces, falta el sujeto, falta el deseo. Y es mucho, ¿eh? Entonces, no ven las bases de la organización. Lo que le da su dimensión administrativa. Porque acá el problema de organización. Por eso, por ahí, instituciones. Es más claro, pero hasta un cierto punto. La administración. Es firmar papeles. Es una asociación que... ¿Entiendes? Es otra cosa. Lo que permite la estructuración de un orden compartido que puede durar en tiempo. Esto es. Estructura libidinal. Se juega en un plano extra jurídico. ¿Se entendió esto? Es fundamental, ¿eh? No confundir organización, institución con el plano de administración. ¿Sí? A veces hay administración sin grupo y grupo sin administración. No se identifica. No se absorbe en el aparato administrativo del Estado. Es mucho más amplio. Entonces, sí, sí. La idea es que de acá salga otra concepción del populismo. Sí, sí. Si queremos seguir utilizando este sintagma, esta etiqueta. Por ahí, incluso, es que yo lo digo para identificar el objeto de discusión. ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Una pregunta larga. Pero antes, yo hago una pregunta otra vez. Si puedo preguntarlo bien, porque si no, no. Si. El granificador. Si por ahí, ¿se puede también pensar al gran otro como granificador? O a aquel que tiene... No sé, esto es lo que es significante, pero no hay ahí. Trata de rellenar... El acándesis. El gran otro del acándesis. Y no tiene cuerpo, el gran otro del acándesis. El gran otro del acándesis. No tiene cuerpo. Sí. En fin. Se puede imaginar que hay muchas variantes. Pero, en fin. Lo que se ha estabilizado como significación compartida por los acándes. Bueno, se confunde con el lenguaje mismo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, después se encarna. Está ahí la analista. Se falta que ponga el cuerpo. Pero... No, yo estoy pensando... Lo... Entiendo igualmente. Tu... Tu... Tu punto. Porque, efectivamente, ese es el tercero. Sí. 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 No. 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 Una cosa muy importante. No se identifica con él. No. El tema no es la identificación. No es la identificación. Dicho esto. Sí, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. El efecto que yo busco producir son estos tipos de consideraciones. Entonces, yo te invito a seguir la conversación. Hay que yo tengo la teoría completamente desarrollada. Esto no está desarrollado en ningún lugar. Hay que pensar qué pasa con la... Con esta figura del más uno. Si uno no se limita a la teoría del significante vacío. Esto seguro. Es una buena manera lo que... Yo utilizo mucho la metáfora psicoanalítica, obviamente. Porque lo que hizo Freud originariamente, Lacan lo retoma muy parcialmente. Pero claro que Freud piensa analista paciente. Sí. Piensa el gran legislador como un analista. Entonces... Y se presta. Se presta. No sé si se entendió. Pero se presta. Desde Rousseau se presta. Esta figura de alteridad. Que trata de captar algo que está ahí... Listo para emerger. Pero que sin su palabra no emerge. ¿Sí? Propone algo en el cual la sociedad se reconoce. Y por eso se hace pueblo. ¿Se entiende? Esta dinámica allá en Rousseau se presta. Paso por Durkheim y me dice que interpreta. Y con Freud es una perspectiva que se trata de elaborar. No hice el paso por Lacan, que sería un enorme seminario. Pero tanto más que él no da muchos elementos. ¿Sí? Si yo tomo en serio sociedad en su diferencia. ¿Sí? De un grupito de locos. Esto es una multitud. Es un grupito de locos. A mí no me interesa. Es la enorme masa organizada. Tienen historia. Hay elementos en Lacan, pero no tanto. Y no vinculados a la psicología de la masa. O sea, son... Va por su lado con algunas... O sea, todo un trabajo enorme que hay para hacer. Pero... ¿La pregunta larga? No, no. Porque ya... No hay una relación legal y ideológica, no? Pero... No hay varias. Hacerla igual. A ver... O sea, que... Porque una correlación hay necesariamente, en el sentido que el gran legislador... Si se entendió lo que... El punto sobre el cual... Yo... Dissecaré el acento. Justamente la función simbólica, eh. O sea, lo puse ahí el acento. Si. Cortar con el imaginario. Si. Solamente... Que no me quedo con rasgo. O sea, yo cuando leo Zidze, que retoma los seminarios de Miller y dice el nazismo... Identificación con el bigote de Hitler. No, no. No sé. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Discutir con un sociólogo. Y decirle, c'é. El contributo de Lacan es el bigote. Y se pierde justamente el demonio oratorio. Si. Si entiende. Entonces, es la función simbólica. En tanto, el lenguaje es una potencia de creación de significaciones, etc. O sea... Esto sí. Interpretante. Sí, sí. Interpretante. Interpretante. O sea... ¿Y todo el significante significa que la negación? Claro. Claro. Exactamente como el análisis. En el sentido que si no le suena en el cuerpo. Si uno dice... Ah... No. Es este efecto de... 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 Sí, sí. Que... 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 Que el momento clave, ¿no? Para que pueda... Pasar algo. Claro. A lo acto. Para poder pasar al acto. Entonces... Entonces hay una relación. No hay que... No hay que... No tiene ninguna relación. Además, este efecto de alteridad tiene que ver con la alteridad del lenguaje. En fin. No, no... No está... Descabezada tu... Tu asociación. ¿Se nota más que, eh... A ver, mirando en esta historia de las identificaciones, hay una que me parece que se ve a buena unidad de que son las identificaciones, es que es la primaria. Sí, sí. A ver, mirando en esta situación, por el trozo, por la competencia de Sánchez, en tanto hay una identificación primaria en la cual se produce algo de, no sé, de la entrada de la organización, porque esto es mi mamá como yo. Y aparte, lo pensaba desde los aportes, digamos, de la teoría de la relación a la relación radical y a la, a ese momento en que, en tiempo, si es que todo va más o menos bien, sube ser la identificación primaria, se ve ahí a un semejante, pero manteniendo la necesaria simetría. Sí. O sea, imagino que hay un humano que todavía no es, es cierto, pero tiene que estar esa problemática, porque si no, la identificación es oscura. Sí. Y aparte, me parece el matrimonio material necesario para que ocurra aquella con esa distancia. Yo, una de las cuestiones era que pensaba en cómo poner el diálogo con su arte, digamos, de la situación primaria, cómo hacer entrada con esto que también creo que ya se conocían las masas de las como, entre lo que, la relación a los objetos, no como cosas, sino como sujetos, y la la existencia. Y también la ponen atención, claro, porque ahí, me parece que se juega unas consecuencias que a lo mejor hacen en el, hasta pensando en el sentido de, pensando en los modos de vivir, ¿no? Y qué cuestiones que, a veces, qué modelos se genomizan y qué consecuencias tienen estos procesos. Ajá. Para que, digo, yo me tengo que relacionar con el otro como objeto, como par, como otro, y es distinto si lo pienso en una perspectiva narcisista donde solo me sirve a mí en este proceso narcisista. En el cual no quiero al otro sino me sirve a mí en la figura del otro. Más allá de que en todo, aflomo y manja, y en todo esto pasa, pero otra cosa es cuando se convierte en… Mira, hay… no totalmente, pero estas son preguntas de… que… de un seminario sobre Freud, o sea tendríamos que hacer un seminario sobre Freud, entrar en detalle. Voy a un punto. Es cierto que la cuestión central desde el punto de vista subjetivo para diferenciar las dos formaciones es el narcisismo. Esto es claro. Lo que no queda claro es que por lo tanto es que rigurosamente esto tendría que implicar una diferencia entre yo ideal y ideal del yo. Esto es el punto. El estatuto de este índice. Ahora bien sabido que Freud no hace claramente la diferencia. La diferencia la introduce Lacan y sin embargo justamente para prepararon esta intervención y fue a releer alguna cosa. No es muy clara. Se hace la distinción conceptualmente, pero en el proceso no es muy clara la distinción. Por ejemplo, en el cierre del seminario 11 se entrelazan con la dimensión, de hecho, con su léxico y maquinaria simbólica. Yo ideal, ideal del yo. ¿Sí? Se entrelazan. Se entrelazan. Se entrelazan. Y lo cual vuelve muy oscuro el punto de diferenciación también que permite que haya suciedad. Este es el problema. Cuando Freud, este librito parece que no diga nada y al mismo tiempo abre un campo enorme porque la problemática inicial, círculo estrecho, es el círculo amplio, es también la salida a la familia, es la salida a la lógica del padre. Esto es el tema. Entonces, esto supone también que el otro haga esta función y decir, bueno, de ahora en adelante tenés otra otra vida. Bueno, entonces son cuestiones muy complejas y debo decir que el mismo Lacan, que obviamente es un punto de pasaje fundamental por un montón de distinciones centrales que ayudan a articular el discurso, en este punto preciso, todavía no lo he asimilado lo suficiente como para integrarlo. O sea, me toca tomar posición yo. Y como no soy todavía analista, no puedo. Porque si tomo posición implica una clínica. Entonces yo no la... Por ahora tengo una posición filosófica. Es necesario que este ideal sostenga la perturbación del narcisismo. Esto es cierto. Es necesario que este ideal, que lo que ocupa este lugar, ¿sí? Por ejemplo, la idea de justicia, sea algo que corta la lógica narcisista. Según la logia del discurso, sí o sí. Sí o sí. Constituye el deseo mismo porque si el deseo compartido, el deseo que hace sociedad, tanto que el sujeto se queda con el amor de sí, no existe, no hay, no hay, no hay, no hay. Entonces, al revés, si hay sociedad, si hay grupo organizado, si hay política, es que a un cierto punto se corta. Se corta con la lógica del narcisismo. Esta es la lógica del discurso. Hay que traducirlo en la teoría de la clínica psicanalítica. Es otra vertiente muy... Es el problema de introducir el psicanálisis, que es una teoría, pero al mismo tiempo es una clínica. Si uno hace estas distinciones, corresponden a una clínica. ¿No? Bueno, esto es para... Es una cosita que a lo mejor es de la clínica psicanalítica, es el narcisismo ideal, y es demasiado ideal. Digamos, dialoga menos con esas renuncias que son necesarias para el avanzar del deseo y de la vida cotidiana, y de comerse una picada como esta, que no puedo dejar el río. Es decir, es que tomo dos cositas. Por un lado, lo de la línea que vos planteabas, me parecía que el tiempo de los últimos cinco años, en Argentina, cuenta un poco que más tarde hubo algunos momentos, lo dijo yo dos o tres, por lo menos, en las que hubo una salida, digamos, del pueblo, me parece, más allá, no, no digo muy lejos de la relación con el líder, pero avanzar un espacio que quizás no estaba tan sostenido por el líder. Que hubo, finales, digo, los anteriores pasos, el momento en que se perdían los festivales, más que no, digamos, hubo toda una cuestión que se armó una organización que no fue bajada, Sí, sí, no, esto totalmente de acuerdo. Yo pienso que estamos, si tengo que tomar el riesgo de una interpretación, pienso que si sirvió a algo la catástrofe de estos cuatro años, es hacer el duelo, ¿se dice así? De líder, en el sentido de, no, que no sea, de presente, en el sentido de, función última, sí, hacer el duelo de, sin, sin, no se puede, ¿no? Por ahí Alberto va a ocupar este lugar, es decir, no, yo, una rueda en una máquina, en una maquinaria, indispensable, en la medida en que hay algo que me precede y me sobrepasa, ¿sí? O sea, no se agota, la flecha del deseo no termina en mi cuerpo, va, sí, yo tengo la impresión que colectivamente sirvió eso, el ciclo Macri, a llegar a decir, bueno, seguimos adelante sin, no, con el deseo puesto en otro lugar, tengo esta impresión, ¿es esto lo que te estaba...? Sí, sí, también diría yo, el desplazamiento, o sea, cuando, está aquí el tema político, ¿no? El desplazamiento...